Esta famosa actriz y cantante mexicana dio a conocer a través de sus redes sociales que lamentablemente había salido positivo en la prueba que se había hecho del padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Ella es la tercera persona que ha presentado este malestar en el programa Tu Cara Me Suena de la cadena Univisión. Con el padecimiento detectado en su cuerpo, varios medios de comunicación se preguntan si deberían de suspender las grabaciones de este programa. Sandra Echeverría dio a conocer que efectivamente ella había dado positivo a la prueba de este malestar pero que continuará de manera virtual con su participación en el programa musical de Univisión Tu Cara Me Suena. La famosa mexicana compartió esta triste noticia a través de redes sociales donde destacó que hasta este momento ha presentado síntomas como calentura, dolor de espalda, algo de ronquera, tos muy leve y hasta un poco de problemas al respirar, aunque sí destacó que hasta este momento sus niveles de oxigenación continúan bien. Sandra comentó que dio a conocer que tenía este padecimiento porque actualmente participa en esta competencia y porque es una figura pública. Acompañado de una fotografía de ella misma, Sandra Echeverría escribió, bueno, no soy mucho de estar compartiendo estas cosas, pero por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de Tu Cara Me Suena, les cuento que ayer salí positiva en este padecimiento. Nos parece a todos increíble porque tanto en el programa como nosotros hemos tenido todas las medidas de precaución, pero bueno, la realidad es que no sabemos cómo funciona. Este bicho ni cómo lo agarramos. Sandra comentó que desde el día de ayer ella estuvo presentando uno que otro síntoma, los cuales son muy característicos de este malestar. Con sus propias palabras ella mencionó, tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve y sí se siente algo de asfixia, pero mis niveles de oxigenación están súper bien, debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada mucho más malo por ahora. Ella aseguró que si su salud se lo permite el día domingo, ella se presentará todavía en el reality show, al menos de manera virtual, por lo cual ella continuará con su preparación desde su casa para interpretar a la famosa Laura León. Para concluir su mensaje la actriz escribió, me sigo preparando para poder hacer mi transformación de Laura León, el domingo para todos ustedes de forma virtual. Aquí estoy escuchando la canción, espero tener voz para el domingo. Mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de dar lo mejor de mí para no fallarles. Sandra Echeverría es la tercer concursante de este programa, que resulta contagiada de este malestar. El primero fue el cantante colombiano Yane, quien de hecho fue diagnosticado como asintomático, pero por medidas de seguridad prefirió que su participación de igual manera se hiciera de manera remota el pasado domingo. La cantautora puertorriqueña Melina León confirmó que también tenía este padecimiento. A través de un comunicado el artista mencionó, la producción de Univision ha sido muy estricta, con los protocolos la semana pasada nos hicieron la prueba dos veces y aunque salí negativa en ellas, este fin de semana en la tercera prueba salí positivo. La cantante mencionó que ella empezó a sentir dificultad para respirar desde que se estaba preparando para interpretar a Alejandra Guzmán, pero pensó que simplemente se trataba algo en el aire que afectaba su comportamiento. En esta competencia también están participando otros grandes artistas como Chantal Andere, Gabriel Coronel, Eldaza, Francisca Lachapel y Pablo Montero. En el jurado están los cantantes Jesús Navarro y Cani García, así como las actrices y cantantes Angélica Vale y Chairitín. Hasta este momento ninguno de ellos se ha informado acerca de alguna prueba que se les ha realizado, pero lo que se hicieron varias personalidades del medio del espectáculo fue darle varios consejos a Sandra Echeverría, al igual que darle su apoyo, como por ejemplo Consuelo Duval y Odalis Ramírez, quienes de hecho ya padecieron esta enfermedad. Debemos recordar que a pesar de que en varias partes del mundo se han estado reanudando las actividades, nosotros no debemos de bajar la guardia. Este malestar sigue muy presente, así que por favor no salgas de tu casa a menos que sea muy necesario. Utiliza cubrebocas al igual que gel antibacterial y sigue las medidas de seguridad que se están dictando en tu zona. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un mensaje de apoyo para Sandra Echeverría. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.